Vamos a seguir hablando de diversas noticias, una de ellas la veníamos adelantando también y tiene que ver con este menor que fallecía luego de descompensarse en una institución educativa. Exactamente, una escuela de San Lorenzo, el alumno de 10 años de edad, aparentemente con problemas cardíacos y en pleno tratamiento, se desplomó esta mañana mientras estaba con sus compañeritos en el receso. Y es un tema realmente que preocupa mucho, Estosol, porque nos lleva también al tema de la salud y la educación que tienen que ir de la mano y planteamos el tema, por ejemplo, del chequeo médico. Totalmente, vamos a hablar de esto hoy y vamos a plantearlo con muchísima responsabilidad porque sabemos que hay muchas instituciones educativas que no cuentan con ninguna infraestructura, pero a eso hay que sumarle también esta necesidad de hacer los chequeos pertinentes en el caso de que los chicos obviamente estén expuestos a actividades físicas y no puedan realizar unas que otras actividades. Pero en este caso tenemos entendido que el pequeño estaba en el recreo, ¿verdad? Y es ahí donde de una manera fulminante prácticamente ocurre. Exactamente, esta es la foto del pequeño fallecido, incluso él realizaba, practicaba fútbol en una escuela de fútbol allá de San Lorenzo, creo que se llama Virgen de Fátima. También ellos se pronunciaban a través del Facebook dando sus pésames a los familiares y realmente es algo que nos llama mucho la atención porque, Sol, no sabemos cuántos de nuestros niños en edad escolar están en peligro de pasar por la misma situación. Totalmente, hay muchísimas circunstancias que se pueden dar y tienen que ver con ese antecedente médico que pueden tener los pequeños y que de alguna manera no están al tanto de las instituciones educativas. Aparentemente en este caso se manejaba un poquitito la información, pero no era algo que de alguna manera estaba siendo tratado de una manera especial en el caso del menor, ¿verdad? Exactamente, un infortunio realmente que rodea a la familia. ¿Ya les parece? Compartimos las entrevistas, la entrevista con la abuela del menor fallecido y luego vamos a tocar a fondo este tema de los chicos y estos problemas cardíacos en nivel escolar. ¿Andrés? Sí, estaba con su tratamiento. ¿Y qué tratamiento seguía? Tiene de sus medicamentos y eso que él toma. No sé exactamente porque mi hija es lo que maneja todo eso, lo que maneja todos los medicamentos. ¿Y la señora con el doctor le dijo que la causa la muerte de él no fue por eso? No, mi hija lo que habló con él, yo no sé nada. ¿A qué hora pasó eso, señora? Y creo que nosotros nos llamaron, era a las nueve y cuarto por ayer, cuando nos llamó. ¿Qué le dijeron de la escuela, señora? Que su hijo se cayó, se desmayó y que vengamos rápido. Lo único que nos dijo... ¿Y eso no hacía episodio de desmayo? No, 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 la primera vez. Sí, cuando jugaba fútbol y eso, cuando hacía mucho calor, él corría y se cansaba, descansaba un rato y ya jugaba atrás, ¿verdad? ¿Él tenía la indicación de los médicos que podía practicar ejercicio? Sí, podía. Tenía que hacer su vida normal, tenía que hacer educación física, todo tenía que ser normal. No abusaba, pero normal, ¿verdad? ¿Se le diagnosticó esta enfermedad? Sí, cuando tenía cinco años. ¿Cómo se llamó la enfermedad, señora? ¿No? Sí. Realmente es lamentable, muy triste esta historia que le toca vivir a esta familia y por ende a toda la comunidad educativa sanlorenzana. Y evidentemente, Sol, también nos toca muy de cerca porque hablamos de un niño lleno de vida. Totalmente, 11 años nada más, pero lo que decía también la abuela es importante, ¿verdad? Que él ya estaba siguiendo un tratamiento. Ahora, la situación y el porqué y muchas otras circunstancias después la van a determinar con mucho más detalles, ¿verdad? Los especialistas de la salud. Pero en el caso específico de este niño, y hablamos de las instituciones educativas, también tenemos que mencionar acerca de la infraestructura y diversos procesos que se deben llevar a cabo dentro de la comunidad educativa para prever o por lo menos estar al tanto de lo que pueda ocurrir. Exactamente, y vamos a hablar de esta situación desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se habla de este tema, de que el chequeo médico es obligatorio. Imágenes de apoyo, por favor, señor director, para poder contarles esta situación. Porque por ley está justamente ya determinado que la resolución ministerial número 8, que va en concordancia con la ley 1680-01 en el artículo 13, dice El chequeo médico de los niños y adolescentes será de carácter obligatorio en las instituciones educativas, por lo que los profesionales de la salud se encuentran obligados a prestar el servicio de manera gratuita en las escuelas públicas. Sol, ¿cuán real también es esta situación? Porque muchas veces le piden a los padres 20 mil o 30 mil guaraníes para que el niño pueda realizarse el chequeo médico. Tan gratis me parece que no es. No es gratis, definitivamente no. Me ha tocado en por lo menos dos o tres oportunidades, que ahora recuerdo, escuchar denuncias de padres que hablaban de un elevado monto que tenían que abonar por el chequeo médico. Hablamos de situaciones que se generan en zonas rurales, por ejemplo, en donde la criatura, la verdad que no tiene, la familia no cuenta, a veces vienen con cuatro o cinco hijos y les piden otra vez ese monto para el chequeo médico. O sea que el tema de lo gratuito realmente lo podemos dejar aparte y podemos debatir sobre eso, porque creo que no se establece, por lo menos en la gran mayoría de las instituciones educativas. Ahora, este es un proceso que sí o sí se tiene que hacer. Totalmente. Mira Sol, qué buen dato que tiraste aquí, porque muchos realmente tienen cuatro o cinco niños en la escuela. Cuando no podemos pagar, ¿qué es lo que dicen los padres? Le dicen a la criatura, no mi hijo, vos no te puedo hacer tu chequeo. Entonces le dicen a la profe o al profe de educación física, profe o directora, él no va a hacer nomás educación física porque no se pudo hacer el chequeo médico. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es necesario que el niño esté en educación física. Puede correr en el recreo con los pequeños y puede pasarle algo. Exactamente. Es por eso que este proceso no se tiene que dejar de lado, no se tiene que tratar como un tema menos. Hablando acerca de la salud y en el caso de este pequeño de 11 años que vemos en pantalla, vamos a compartir con ustedes también lo que decía más temprano, el doctor quien atendió al menor de edad y bueno, las circunstancias en las que llegaba al sanatorio. ¿Por qué llegó aquí aparentemente ya sin signos de vida? Así mismo, llegó sin signos de vida. Se manejó en un primer momento dos probables causas de muerte, una caída y la otra es que el paciente es un paciente conocido, cardiópata. Había dejado su tratamiento hace aproximadamente tres semanas, un mes y más o menos se cree que haya sido, esa es la causa, ¿verdad? Yo, como ya vino la fiscalía, creo que eso se va a derivar a la morbia judicial para darle un mejor estudio, pero así es. ¿No presenta ningún tipo de herida en el cuerpo? Creo que tiene una pequeña escoriación sobre el labio. No tiene signos de lesión física externa, por lo que se estaría más ya descartando que haya sido por un traumatismo su deceso. Al menos aquí en el hospital no sabrían decir cuál fue la causa exacta de muerte. No, eso tiene que trasladarse a la morbia judicial para dar un dictamen final. Aquí ya llegó sin signos de vida. Aquí ya llegó sin signos de vida. ¿Y es un tratamiento aquí en el hospital? No, él, eso no sabría decir si estaba en tratamiento acá en el hospital, creo que tenía un cardiólogo infantil aparte. ¿No como usted dijo que habría dejado su tratamiento? Sí, eso fue información que rescatamos de su familiar, de la abuela en especial. ¿El chico vive con la abuela? Vive con la familia. Muchas gracias. ¿Dale? ¿Dale su nombre? Luis. Bueno, lo que decía entonces el médico que iba tratando en primera instancia a este niño, recordemos que él fue socorrido rápidamente al hospital de Cañiguita y San Lorenzo, donde lastimosamente se confirmaba su deceso. Y vamos a seguir hablando de este tema porque hay que contarle solo a la gente cuál es el objetivo de la revisión médica. Es verificar que el menor de edad se encuentre apto para realizar ejercicios físicos y si los debe realizar bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, si el normal, o sea, los niños que están sin ningún tipo de inconvenientes corren 10 minutos, el que no lo está tiene que hacerlo por lo menos durante 5, por lo bajo. Claro, de una manera no sobre exigir a un cuerpo que no puede realizar ese tipo de actividad física, porque hay varias patologías. Hablamos de enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, otro tipo de enfermedades que de alguna manera limitan al menor a realizar ese tipo de actividades. Hablamos de signos también de alerta. En este caso, en el caso específico de este niño, los padres ya sabían la situación de él, ya estaba siguiendo un tratamiento. Pero hay otros casos que quizás pasan desapercibidos y hablamos de hechos que terminan muy mal y se pudieron haber prevenido porque hay chequeos que se tienen que realizar. Totalmente. Por ejemplo, si durante la práctica de actividad física el niño manifiesta algún malestar, entiéndase mareos, palpitaciones, coloración azulada también en los labios, como que uno tiene que parar la actividad física del pequeño. Y, evidentemente, esto es un signo de que la criatura no está apta para realizar este tipo de actividades. Entonces, también es un signo de atención para el profesor o la profesora de educación física a tener mucho cuidado, mucho ojo, a no tirar una pelota y quedarse sentada o algo así, dejando que los chicos actúen a su libre albedrío, sino que siempre ir observando detenidamente el comportamiento de cada uno de los alumnos y alumnas. Exactamente. Y, bueno, hablamos tanto, obviamente, de la responsabilidad del Ministerio de Educación, la responsabilidad también del Ministerio de Salud, que trabajan en conjunto en este tema del chequeo y por eso estamos en contacto telefónico con Sonia Escauriza. Ella es, en este caso, se está comunicando con nosotros, estamos comunicándonos con ella, mejor dicho, del Ministerio de Educación y Ciencias y le agradecemos por su tiempo. Sonia, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a ustedes y a la teleaudiencia. Gracias, Sonia, por estar del otro lado. Te habrás enterado de lo ocurrido con este niño de 10 años y preocupa realmente a todo el país que pueda ocurrir algo similar con otro pequeño, otra pequeña en las instituciones educativas. Sonia, desde el Ministerio, ¿qué tipo de base de datos se tiene con respecto a niños que no están aptos para realizar actividades físicas? Justamente, cuando tuvimos conocimiento de lo que aconteció lastimosamente, tuvimos que irnos hasta la institución educativa, fue la directora departamental del departamento central, fue hasta la institución, la cual en la institución educativa le dieron, generalmente la institución educativa cuando comienzan las clases tienen así como un control médico o un certificado médico, la cual cuando se inscriben o días después que comiencen las clases se realizan. Y ya en ese documento está de lo que el niño estaba, de lo que tenía el niño, o sea, la cardiopatía que tenía. Entiendo, Sonia. ¿Y qué viene ahora, después? ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Educación como para manejar una base de datos para conocer qué cantidad de niños hay quienes no pueden realizar este tipo de actividades? Son las instituciones educativas, o sea, los directores ya que van a estar manejando a raíz de esto, vamos a tener reunión o vamos a estar trabajando con los supervisores para tener en cuenta y recalcar ese tema de que cuando un niño no está apto para tareas físicas. Exactamente. De hecho que cuando un niño está medicado ya los docentes mismos están ayudando y proveyéndole los medicamentos ya cuando hay una comunicación con los padres porque son ellos los que manejan si tiene que consumir o tomar algún medicamento. Sonia, nosotros vamos a plantear justamente este tema a nuestra teleaudiencia, pero aprovechando también que estás en contacto con nosotros, ¿verdad? El tema de los chequeos médicos, ¿esto se realiza al inicio de la etapa escolar, del año lectivo? ¿Se paga un monto? ¿Cómo es este sistema? Oficialmente desde el Ministerio de Educación y Ciencias. No, como a fin de evitar estas situaciones generalmente el docente, el profesor de Educación Física es el que maneja estos datos. En las inscripciones ya los colegios tienen cómo pedir este certificado médico, si está apto o no para la realización de tareas de Educación Física. Pero eso es obligatorio, ¿no? Se le da albete al comienzo. Este chequeo es obligatorio. Totalmente, porque ahí se verifica, te digo, un caso. Este año, por ejemplo, el niño sí, pero ponele que haya adquirido en el transcurso del año, entonces se le detecta el año que viene, porque aparece de repente algunas anomalías, algunos problemas, ¿verdad? Entonces, en base a eso hay que ir trabajando cada año. Por eso, cada año se renueva ese certificado o esa inspección médica que le llaman. Claro, es muy importante eso, Sonia. Ahora, en duda, sí se pone la gratuidad de este proceso, porque muchas veces hemos recibido en el canal denuncias de padres y madres que tienen más de un niño en la escuela y te dicen, me piden 20 mil o 15 mil guaranías por niño y yo no puedo pagar. Entonces, ahí surge la duda, porque a raíz de este tipo de cosas, como que uno a veces expone a los niños a un problema. No hay plata para el chequeo y no se le hace. Yo le cuento, yo le cuento que generalmente, le cuento que generalmente si a una institución pública, la mamá, o sea, mamá, papá puede llevarle a un centro médico asistencial público y ahí le firman y ahí le realizan también. O sea, no, es obligatorio que sea pagado o que sea privado. Claro, porque justamente acá en una resolución ministerial, el artículo 13 de la ley 1680 dice que se tiene que prestar el servicio de manera gratuita en las instituciones públicas. Justamente a eso me refería, porque cada centro asistencial ya tiene generalmente un alumno, perdón, un niño o una niña, tiene una ficha médica ya en un centro asistencial público. Entonces, ahí ya tiene todos los antecedentes, tiene el legajo de cada niño, entonces es más fácil realizar y el costo es gratuito. La consulta también. Entiendo. Sonia, sé que la materia de estadísticas en nuestro país es algo que está todavía muy pendiente y que ahora el ministerio con este registro único del estudiante como que va recabando datos que antes no se tenía. Pero ahora, ¿qué se puede también corroborar en cuanto a lo que vos nos decías? De docentes que le dan medicamentos a los pequeños, ¿esto se cumple? ¿Usted tiene una cantidad de profesores que cumplen también con esa función dentro de la escuela o colegio? Sí, totalmente de acuerdo, porque hay niños de repente que están medicados y tienen que llegar ya a la institución educativa con algún horario o como para ir tomando los remedios. Estoy nomás en ruta, por eso hay mucho ruido. No, tranquila, no te preocupes. Bueno, como directora de la Niñez, muchísimas gracias por atendernos el teléfono y hablar de este tema porque siempre es importante, ¿verdad?, escuchar la voz oficial de las carteras con respecto a las medidas principalmente que se tomaron con anterioridad y que se pueden reforzar luego de vivir un caso así de triste como el que compartimos en esta jornada. Estamos seguramente en contacto en otra oportunidad, directora. A las órdenes cuando gusten. Muchísimas gracias, Sonia Escobriza, directora de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias. Y es un tema que realmente preocupa, Sol. Soy insistente en este caso porque no podemos permitirnos de que vuelva a ocurrir algo así. Decía la directora que hay docentes que están en conocimiento de que el chico consume algún otro medicamento. Y bueno, eso habría que tenerlo en estadísticas, ¿no? Tenerlo, tenerlo, manejarlo, por supuesto. Sabemos que siempre resaltamos la labor del docente que tiene que hacer de alguna manera el trabajo de muchísimas personas, ¿verdad? Pero en sí, hablamos del Ministerio de Educación y Ciencias, tiene que velar también por la salud de los menores que asisten a estos centros educativos y si tienen una patología de base, estar al tanto de estos datos.